Intro Yo sinceramente no se como va a acabar esto de las intros Osea ya no se que intros hacer Tu sabes que intro hacer Bienvenidos a un nuevo video Hoy vamos a configurar al mejor Larry O al mejor Jacinto O al mejor Camaleon O al mejor o al mejor como le quieras llamar Y se que es uno de los personajes favoritos de muchos aquí Por eso he querido traer este video Incluso mío yo creo que es un muy buen personaje El problema es que tiene muy poca vida Osea tiene muy poca vida Osea ese personaje le hacen así Y ya está muerto A ver entonces aquí tenemos el personaje Y una cosa muy importante Antes de empezar a configurar nada Es importante tener una skin fachera Osea este personaje no vale la pena Si no tienes una skin fachera Así que mi recomendación Nunca recomiendo una skin pero sinceramente Si tienes esta, esta es muy buena Pero se que muchos pueden tener esta Y esta también es muy fachera De hecho casi siempre la llevo Aunque me voy a poner esta Me voy a poner esta Y llevar esta skin fachera No significa que vas a ganar la partida O que tienes un hack ni nada Pero por lo menos Si pierdes Has ganado en estilo Has sido el más fachero del zoológico Luego mis objetos en general son Sandalias sagradas Para tener un poco más de velocidad Luego tenemos la venda Luego tenemos los dientes de vampiro Y los zapatos de la jungla Llevo dos objetos de salud Porque digamos juego con esta regla De llevar dos objetos de salud En principio para ir mejor Pero esto no significa que vayas mejor Simplemente digamos Digamos en un PvP A lo mejor puedo agarrar velocidad Me puedo curar con la venda mientras Y por eso los tengo Y bueno esta configuración la tengo yo Porque tengo los cuatro objetos Pero sé que la mayoría Van a tener tres objetos Entonces una muy buena configuración Sería los dientes de vampiro Los zapatos de la jungla Y la venda Digamos que las sandalias sagradas No son necesarias ni obligatorias De hecho muchas veces en partida Ni las utilizo Y ya saben que esto es algo muy personal O sea los objetos cada uno puede equipar Los que quiera Pero yo creo que con un Larry Se va a notar mucho De llevar dientes de vampiro O la venda O incluso si no quieres llevar la venda Incluso podría ser una configuración Golpe adrenalina Dientes de vampiro Y zapatos de la jungla Los zapatos de la jungla Si tienen que estar en este personaje Porque te van a perseguir mucho Y tiene muy poca vida Así que hay que huir Hay que huir en momentos necesarios Aquí en las armas Ya saben que yo no recomiendo Inmovilización O sea lo del bloqueo aquí Siento que no es igual Y mucho menos en la lanza Yo en mi caso Tengo todos los puntos Pero recordar Aquí en el apartado de puntos Siempre tratar de equilibrar Mitad y mitad Y como vemos aquí en el arco Pues está todo igual Tengo más o menos todo equilibrado Y lo mismo en escopeta Entonces lo primero Lo primero de esta configuración Lo bueno es que ganas velocidad Por todo lado Al llevar zapatos de la jungla Las sandalias sagradas Llevar el instinto primitivo Que es este De ganar un poco más de velocidad Digamos que ganas Velocidad por todo lado Lo malo del instinto primitivo De este personaje Para los que no lo saben Es que cuando digamos Gana velocidad Después de ser invisible Se ven los arbustos Entonces tienes que tener cuidado Con esto Atento Yo esto azul Entonces es un problema Porque la gente puede saber Donde estás Recordar que con esta configuración No llevo golpe de adrenalina Entonces si por ejemplo Ahora mismo Nos encontramos una jade por aquí Y nos hace un combo Es muy peligroso O si nos encontráramos un duque Y digamos Nos inmoviliza Es muy peligroso No llevar golpe de adrenalina Porque nos puede hacer mucho daño Lo bueno de no llevar golpe de adrenalina Es que ganas un objeto Y en mi caso Yo equipo los zapatos O las sandalias sagradas Tienes que tener cuidado Siempre Mira por ejemplo Con un fin Tienes que tener mucho cuidado Porque te va a hacer mucho daño Entonces lo bueno de ir por el agua Como decía Es que ganas velocidad por todo lado Y puedes hacer combos O sea Tú puedes salir Tú puedes salir Hacer esto acá Pa 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 Eso sí Hay que tener cuidado Con todo tipo de tanque Recordar que se pueden hacer combos Con este personaje Y el mejor combo es Lanza más escopeta Recordar Lanza más escopeta O lanza más arco Es el mejor combo de este personaje Y lo bueno de esta configuración Es que esta configuración Va acorde a lo que es el personaje Bastante rápida Ágil Y eso es muy importante En Larry O sea A mi por eso me gusta Este personaje Por la agilidad Y la facilidad de movimiento Que te da Y lo malo en este caso Es que si se te llega a olvidar El golpe de adrenalina Es fatal O sea Da igual con que nivel te enfrentes Si te das un combo Estás muerto Incluso Esta segunda configuración Es como ir a lo seguro Esta configuración Digamos Te da el golpe de adrenalina Que si se te olvida Da igual Porque digamos Tienes venda Tienes dientes de vampiro Y se te va a poner el botiquín Lo cual está muy bien Pero también Podríamos equipar Incluso los músculos inflables Con este personaje Vale la pena Porque es un personaje Muy killer O sea Es un personaje Que primero Puede ir a matar guardias Muy rápido Y eso es importante Para este objeto Para los músculos Entonces mi segunda configuración Recomendable sería Si quieres ir a lo seguro Golpe de adrenalina Vendas Dientes de vampiro Y zapatos Y si tienes tres objetos La digamos La opción segura Podría ser entonces Dientes de vampiro Zapatos de la jungla Y en este caso El golpe de adrenalina Creo que es una configuración Para ir un poco más seguro Aquí en esta partida Entonces llevo esta configuración De llevar el golpe de adrenalina O sea Llevo vendas Y los dientes Y el golpe de adrenalina Es importante saber Que con este personaje Al tener muy poco botiquines En ciertos modos Vamos a matar a este primero Vale Entonces Como llevo el golpe de adrenalina Digamos que juego más tranquilo Juego más tranquilo Me lo puedo poner yo mismo Pero mira Ahí por ejemplo Se lo puso automáticamente Y si a mí Se me hubiese olvidado Pues por ejemplo Ahí hubiese muerto Entonces Eso es lo bueno Del golpe de adrenalina Que juegas un poco Digamos Más seguro Más seguro Y digamos Más confiado Es importante recordar Que si lo tienes al 8 Aún así Se pierde un 10% Del botiquín Por eso Siempre es bueno De que si puedes ponértelo tú Te lo pongas A ver Vamos a buscar más gente Vamos a buscar más gente Porque esto aquí Está muerto Vale Este está muertísimo Genial Este está muerto En moticono fachero Lo malo es que no llevo Esta vez los zapatos Y los extraño Entonces Tenemos un ajá de aquí Aunque sea un ajá de nivel 12 Aunque sea un ajá de nivel 12 Te puede hacer mucho daño Te puede hacer muchísimo daño Un ajá de nivel 12 Vale Ya está muertísimo Sí señor Es importante jugar siempre Con Larry Siempre como Tratar de esquivar ¿No? Tratar de pegar Me voy Tratar de pegar Me voy ¿Por qué? Porque si yo pego Y me quedo Entonces Ahora tengo que recibir daño Y ahí es donde nos matan Entonces Es importante De que tratar siempre De jugar Con pegar Y alejarnos Pegar y alejarnos Pegar Me alejo Y si quieres remato Si lo veo Que puedo rematar Remato Pero lo que no podemos hacer Es intentar De ir a pegar Sacar todo Y luego Tenemos que recibir Ahora el daño de vuelta Entonces Si no tenemos La opción de irnos Vale Ya he conectado El servidor Vale Entonces es importante Siempre con este personaje Jugar así Tratar de Voy Pego Voy para atrás Si puedo Si veo la oportunidad Remato Remato Pa Ahora Él se va a venir Yo puedo Alejarme un poco ¿Ves? Entonces no he recibido el daño Y ahora puedo ir a golpear Puedo ir a rematar Y lo más importante De este personaje Más que llevar Una configuración Super top O tratar de buscar La mejor configuración Lo más importante De este personaje Es aprender a esquivar Creo que con el tiempo Me he dado cuenta De que Muchas veces Me daba rabia De que me matara Una ha de nivel 10 Yo siendo un 16 Con Jacinto Pero luego vas entendiendo Que con este personaje Tienes que aprovechar Su habilidad De que es rápido Y lo más importante Es la calma Siempre con este tipo De personajes Hay que jugar Con calma Con paciencia Pegamos Nos retiramos Esquivamos Y así va a ser Mucho más fácil Independientemente De los objetos Que tengamos Así que nada chicos Voy a dejar el video Hasta aquí Espero que te haya gustado Este video Si es así Déjame un fuerte like Y nada chicos Nos vemos En el siguiente video ¡Suscríbete!